En los 80 años de la Cuarta Internacional hablamos con Alicia Sagra de la Liga Internacional de los Trabajadores sobre lo que significa ser trotskista hoy. Hace 80 años, Trotsky fundó la Cuarta Internacional para salvar la tradición de la Revolución de Octubre que estaba siendo destruida por la burocracia stalinista y para preparar y formar a la nueva generación de luchadores para el próximo ascenso que él prevería. Es decir, se fundó como continuidad de la Tercera Internacional incorporando la nueva gran tarea de la revolución política contra la burocracia. Hace 32 años, en 1986, Nahuel Moreno decía que ser trotskista hoy implicaba tres aspectos centrales la lucha mortal contra el capitalismo para destruirlo e imponer una nueva sociedad la socialista como única forma de responder a los problemas de los trabajadores y las masas populares la lucha muerte contra las burocracias y por imponer la democracia obrera en todos los niveles y construir una política y una organización revolucionaria internacional porque el capitalismo imperialista y sus ataques son internacionales. Hoy vemos la gran masa de refugiados políticos y económicos que recorden el mundo siendo rechazados por todos los gobiernos capitalistas con el silencio cómplice de las burocracias sindicales. Vemos que la burocracia soviética y la de todos los ex estados obreros destruyeron las conquistas de la revolución y restauraron el capitalismo en todos lados. Vemos a los trabajadores del mundo hermanados en los ataques que reciben hambre, destrucción de la salud, de la educación, violencia contra las mujeres, contra los inmigrantes, contra los negros, contra los LGBT y vemos las grandes y heroicas luchas que enfrentan esa realidad pero sin ningún tipo de coordinación internacional, sin ningún tipo de apoyo mutuo. La única salida para salvar a la humanidad es destruir al capitalismo imperialista e imponer el socialismo. Para eso necesitamos una herramienta que hoy no tenemos el gran partido revolucionario mundial que pueda dirigir esas luchas. Por eso la gran tarea planteada hoy, al igual que hace 80 años, es la reconstrucción de la Cuarta Internacional. Si te gustó el video, te invitamos a suscribirte al canal haciendo clic en este botón y síguenos en las redes sociales de Twitter y de Facebook de la LIT. Marxismo Vivo es un programa semanal de análisis de la situación política mundial producido por la Liga Internacional de los Trabajadores. Todos los miércoles a las 14 horas de Brasil publicaremos un nuevo programa. Muchas gracias por ver esta edición de Marxismo Vivo. ¡Gracias!